Un caldito, ¿dónde estará el caldito? El cortés tiene caldito. El primer año que no podemos comer locata arriba y lo estamos comiendo en este alledo faburoso. Vamos viendo cómo la gente sube. Nosotros hemos empezado a subir este año muy prontito. Hemos empezado a subir a las 7 de la mañana y hemos llegado arriba a las 9 y 25. Y vamos a comernos aquí locata de tortilla y luego abajo un caldito. ¡Viva Rusia! ¡Ja, ja, ja! ¡Saldo Vallejo!